Música Muy buenos días, que tal, como les va, como están ustedes? Que hacemos hoy? La pregunta, que hacen escones? Los escones son tan ricos, se hacen salados, se hacen dulces, se hacen con levadura, sin levadura, nos recuerdan a unas masitas de hace muchísimo tiempo de Escocia, donde todas las familias, había alguien que les preparaba a sus marinos cuando iban a tamar estas galletas, estas masitas, con un poquitito de ralladura de cítrico, creyendo que así iban a poder solucionar la gran carencia que tenían estos marinos por tanto tiempo en el mar de la vitamina C. Esa vitamina C que traía esa temible enfermedad de esa época, el escorbuto. Bueno, de ahí hay tantas leyendas, tantos, y uno lee hasta los códigos legales de aquella época, ya se nombra al escón, que antiguamente eran triangulares. Hoy en día van tomando diferentes formas, pero no hay un té o un hotel que se precie de muchas estrellas, que dentro de un servicio de té, falte escones, ya sean con levadura o sin levadura, dulces al lado. Relleno. Nosotros vamos a hacer unos ricos y ponen, ¿saben con qué? Con jamón y queso, así calentito para la hora de la merienda. Excelente, exquisito. Y después nos vamos a Italia, saltimboca, salta a la boca unos riquísimos trozos de carne jugosa. Rellena la carne de jamón y hojas de sal. Bueno, esa propuesta italiana, esas masitas, espero que les guste. Así que si me acompañan, les agradezco lápiz y papel y empezamos. Rellena la carne de jamón y hojas de sal. Bueno, ahora vamos a este plato tan típico italiano, saltimboca. Después nosotros al último nos vamos a perder un poco, nos vamos a meter un poquito la pata y vamos a salir de la receta clásica. Pero vamos a portarnos bien al principio. Aquí aceite, tendría mejor un aceite de oliva. Y ya estoy haciendo alguna cosa diferente. Estamos haciendo con lomo de cerdo. Lomo de cerdo, lomo vacuno, lo que usted prefiera. Yo al otro lado ya condimente. Ahora condimento de este lado estos pequeños bistec finitos, finitos. Y le pongo en este pimientero de pechugón, le pongo pimienta, pimienta. Dejo acá. Ahora vamos, hojitas de salvia, hojitas de salvia, que nosotros la salvia usamos poco. A veces solamente para el mate, una cosa así. Las hojas de salvia con el pescado. La hoja de salvia con una manteca de salvia, por ejemplo, para unos fideos. Qué bien estaría. Y jamón, jamón crudo. Jamón crudo. Qué buen aroma. Jamón crudo. Jamón crudo. Hojitas de salvia. Jamón crudo. Qué buena combinación. Y cerramos. Cerramos. Ahí. Y cerramos. Cerramos. Dos por porción. Está re bien. Podemos comer con unas verduras, unas hortalizas. A la florentina con un poquitito de espinaca. Con nosotros vamos a comer con un puré. ¿Y saben de qué? De batata. Ahí. Vamos a hacer una fusión de aquellas. ¿Se puede o no se puede pasar por harina? Harina. De primicia, yo le paso. Así. Saco bien. Y aquí tengo. Así. Fíjense. Una harina. Cuatro ceros. Qué de cosas que tiene primicia. Ustedes se dan cuenta. Condimentos. De todo. Salsa de soja. Bueno. Increíble. Enlatados buenísimos. Así. Otro. Que tome un poquito más de cuerpo. Así. Una vez que tengo. Ya. Ya. Saco. Voy a poner esto. No porque me queme. Si no quiero ensuciar ahí. Ya tengo. Ya tengo. Condimentado. Aquí tengo vermouth. Aquí tengo un vino. Puede ser un vino marsala. Yo tengo un blanco sequito. Y entonces calentamos. Muy bien. Y ahí sellamos. Lo que quiero es que tenga una costrita así crum, crum, crum. Adentro carnecita cocida, pero fogosa. Entonces. Ahí. Un poquitito más. Buen aceite. Si no, recuerda el aceite lisa de canola. De copalza. Una maravilla. Ahí. Rapidito. Y qué bueno. Está. Ahora. No le doy vuelta. No le toco. No veo si está. Ahí le dejo. Que se selle. Está totalmente condimentado. Y ahora me voy. Con un puré de batatas. Cocino las batatas. Si las cocino al horno o en microondas. Más rico. Más rica la batata. Más rico el puré. Después. Hago puré. Sal. Pimienta. No es moscada. Y ahí. Chorrito de crema de leche. Con eso. No saben. Y esto. La batata. El jamón crudo. La salvia. Esto. Riquísimo. Una buena combinación. Si ya no lo quiero hacer con una polenta. O con unas pastas. O con algo. Ya un poquitito más. Pero fíjense. Pero fíjense. Qué cosa más rica va a ser. Yo aquí. Le dejo. Le dejo. Y espero un ratito. Que se me dore. Nunca. Nunca. Con tenedor. Con nada. Con pinza. Si quiero darle vuelta. Recuerden. Con pinza. Miren cómo está. Qué buena costrita. Ahí. Cocinándose. Pero jugoso. Al medio. ¿Qué es lo que queremos? Así. Esta harina va a ser también como que, como que espese un poquito la salsa que se va a formar. Así que ahí voy. Fíjense. Qué bueno. Ahí está. Más rico todavía. Mejor. ¿Por qué? Porque se flambeó totalmente. Y ahora sí. Vino. Un buen vino blanco. Imagínense el sabor que le estamos dando. Buenísimo. Y la salsita que se va formando. De. De lujo. Buenísimo. Ahí. Dejo así. Que se concentre. Ya está. Salte en boca lista. Hay gente que le quiere poner cremita, pero eso el tano no le gusta al italiano. Porque la crema de leche dejemos para el norte, dejemos para ciertos platos. Aquí. Así. Todavía hay un poquitito de alcohol. Entonces yo espero. Tranquilamente espero. Y acá sí. Un poquito más. De crema de leche. En este riquísimo puré. Dejo concentrar. Mientras se concentra, se va tiernizando la carne, pero no le deje mucho tiempo. Porque el bife como es rico. Adentro, jugoso. Carnes más digestivas. Es cierto, es cerdo. No vamos a dejar sangrando, pero tampoco vamos a cocinar por demás. Porque ¿qué le pasa al lomo? ¿Qué le pasa al lomito? Se seca. Se seca. Así que. Ahí está. Apago el fuego. Está. Salte en boca está. Y ahora me voy. Rectifico. Sal. Pimienta. Nuez moscada. Y tengo listo. Salte en boca de cerdo. Puré cremoso de batata. Imperdible. Vamos a emplatar. Vamos a emplatar. . Vamos a emplatar. . . . . Vamos a comenzar a hacer los escones. Escones tenemos de muchas formas y con tal vez diferentes ingredientes. El escon que vamos a preparar ahora es con polvo de hornear, no con levadura. Es un sistema muy fácil de preparar. Ponemos la harina, harina 4 ceros, de primicia en un bol. Vamos a poner la sal, azúcar, polvo de hornear, por supuesto de copalsa. Y mezclamos muy bien todos estos polvos antes de integrar la materia grasa, que vamos a poner en este caso manteca. Manteca con un método sablash. ¿Qué es el método sablash? Es lo que nosotros conocemos comúnmente como amasado arena. Integrar la materia grasa en la harina. Nos ayudamos con un cornet o tal vez con un cuchillo y un tenedor para integrar de la forma que están viendo esta pequeña materia grasa en la harina. Una vez que integramos ya toda esa materia grasa, vamos a formar como una corona, dejando un espacio en el centro para integrar ahí los ingredientes líquidos de la receta. Ahí vamos a poner primero que nada, un huevo. Por supuesto, nosotros utilizamos huevos de nutrihuevo. Un producto muy seguro que podemos usar con total tranquilidad, hasta si uno desea comerlo pasado por agua. Integramos a la corona, juntamente con el yogur. Un yogur sin sabor, que va a aportar una textura y un sabor diferente a la masa. Empezamos a unir desde el centro, ayudándonos con una espátula. Vamos humedeciendo la masa de a poco. En el caso que yo no tuviera yogur o no quiero utilizarlo, debo reemplazar esa misma cantidad por leche. Vamos integrando el yogur de a poco, hasta que notemos que la masa se une fácilmente. Esta masa no precisa descanso. Inmediatamente al terminarla, nosotros podemos estirarla. Ponemos un poco de harina sobre la mesada. Ahí ponemos la masa y la vamos a estirar hasta que quede como un centímetro de espesor. Así nomás, no debe estar muy fina. Puesto que la característica de estas masitas escocesas, como su nombre lo indica, son como unos panecillos que pueden ser dulces, pueden ser salados. Antiguamente se los hacía para los marineros que cruzaban por mucho tiempo el mar y le ponían un poquitito de cáscara de limón o jugo de limón, creyendo así que esto podía retener toda la vitamina C que le faltaba a las personas que viajaban por muchos meses en alta mar. Vamos a preparar una chapa ligeramente lubricada o enmantecada y luego vamos a ir cortando en pequeños círculos los escones para colocarlos en la chapa y cocinarlos a 200 grados por espacio de 8 a 10 minutos aproximadamente. Esto va a depender, depende del tamaño y depende de la altura de la masita. En sus orígenes los escones tenían forma triangular. Hoy en día se hacen redondos, cuadrados y ya dejando a la imaginación de cada uno. Retiramos del horno. Apenas notamos la masa cocida. No debe estar muy dorada porque vamos a ingresar nuevamente al horno para gratinarse o derretirse el queso y el jamón que vamos a utilizar como relleno de estas masitas. Así que preparamos el relleno con un poquitito de queso crema. Vamos a utilizar un queso rallado que puede ser un queso gouda, un queso edam, un queso holanda, un queso también podría ser para sándwich. Y jamón cocido de pechugo. Vamos a integrar con un poquitito de pimienta todos estos ingredientes, sal ya no necesita. Vamos a mezclar muy bien hasta formar una pasta con un poquitito de pimienta. Luego vamos a rellenar con esta pasta y volvemos a gratinar. Ideal para bocados, para un buen desayuno, para un break, también podría ser a la hora del té. Queda riquísimo. Otro relleno que podemos utilizar sería lechuga, tomate, un poquito de manteca y jamón crudo. Una buenísima opción. Otra opción sería memeladas a elección. Una vez lograda la pasta, vamos a rellenar con ella los escornes partidos al medio. Partimos al medio. Fíjense, tenemos la masa bien cocida, pero sin que se haya dorado por demás. Es una masa bien crujiente y quebradiza. Ponemos una generosa porción del jamón y queso o el relleno deseado. Y si es queso, llevamos a gratinar. ¡Suscríbete! Y bueno, está todo listo. Hablamos de este plato, saltimbocca. Lo hicimos de cerdo. Comúnmente y clásicamente en Italia se hace carne de res. Le dimos esa variación. Adentro todo igual. Y apanamos un poquito con harina. Para darle esa costrita sabrosa que absorbe también, le pusimos dos bebidas. Para que sea muy rico. Apenas un juguito, una salsita apenas. Un puré de batata enriquecido con un poquito más de azúcar. Para que realce ese sabor dulce que tiene la batata. Sal, pimienta y noz moscada. Un poquito de crema de leche. Podemos usar otras guaniciones. Pero así yo creo que les va a gustar. Ah, que el cerdo combina muy bien. Y estos escones también imperdibles. ¿Verdad? Para la hora del té, para el desayuno. Como les digo, no hay un hotel que se precie de tener buenas cosas que en el té falten los escones. Así que para la persona que pidió, espero que esté mirando. Aquí va esta receta fácil, rica, con un poquito de yogur, reforzado. Como todo lo que queremos hacer, en vez de usar a lo mejor tanta materia grasa. Vamos supliendo por otros lácteos que puedan darle un poquito de fuerza, sabor. Y atenuar el tenor graso. Bueno, espero que les guste, que hayan pasado bien. A mí me encanta estar con ustedes. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño, de adhesión. Y que les gusta este programa. Para eso nosotros estamos. Para eso está acá con ustedes, con sus buenísimos productos Primicia. Una familia de Indega para sus productos Primicia. Copalsa, Pechugón, Nutri Huevos, Beta con sus magníficos muebles de cocina. Y también para el hogar. Y, por supuesto, Tecnocentro. A Mirta Sabatini, que me mantiene el cabello como quiero. Con los colores que quiero. A todos sus magníficos tab. Que me atiende con mucho cariño. Cuida las manos. Bueno, y a ustedes que me acompañan día a día. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!